La cantante Ana Gabriel expresó su enfado luego de que la golpearan con un sombrero en pleno concierto que dio en la Feria de Querétaro 2018. Durante la interpretación de la melodía, Evidencias, la cantautora mexicana no esperó ni un segundo en detener a los músicos para manifestar su enfado por el golpe que recibió de un sujeto que estaba en el público. Momento exacto en donde un sujeto le lanza un sombrero u objeto arroba a Ana Gabriel Rel golpeándole la cara en plena interpretación de Evidencias, por favor a todo asistente a un concierto. Respeten a Lola Artista que lo único que hace es hacer felices a los asistentes arroba ventaneando unopic.twitter.com barra s56rm7ewocanagabriel. México, arroba Ana Gabriel, MX, December 3, 2018 Después del incidente, la cantante pidió que la persona fuera retirada del lugar y posterior a eso, el concierto continuó. Punto. Aunque fue un mal momento, Ana Gabriel siguió complaciendo a sus fans por más de dos horas deleitando a los seguidores con sus grandes éxitos sin dejar atrás el acto incómodo que pasó. Guau. Monro. Solas. crushes. Yo. ¡Suscríbete al canal!